¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Kiran? ¿Puede algo? ¿Puede algo? ¿Aló? ¿Lechuga? ¡Puede más, dale! ¡Dale de comer! Muy bien, este es para patatos Muy bien Y ahora, para pechuga, le vamos a dar este Tomás, dale esta pechuga Dale esta Cuidado Ahí está, muy bien Y ahora le vamos a dar también Un poco de esto verde que a ellos les encanta, ¿querés? Tomás, dáselo vos, dáselo vos Dale de comer Muy bien Dáselo Ahí está Ok, así que en esta casa, no vamos a parar, no vamos a entrenar Pero cuando vamos a entrenar, hay gente también trabaja en alimentar los animales Así que, ¿qué trabajo que hice? Swipe up Para el video que hice hoy Gracias, Arnau, ¿qué fue tu video? Yeah ¿Qué pasó para mi presentación? ¿Quién aé mi presentación? ¿Quién aélo? ¿Quién aélo? ¿Quién aélo? ¡Ah, está, está, está! ¡Super! Say hi ¿Quién aélo? ¡Hi! Món,ón,ón,ón! Pochola You sleep with me again, but if you wake me up like last night at 2 a.m. and at 4 a.m. I Send you down and you sleep in the kitchen Okay, what's all that? I'm talking to you You got oh I see you don't attack don't attack Gato That okay, okay, everything's fine. Everything's fine. Take whatever you want You find the heater I 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